Hola que tal mis cuisitos ariscos, mi nombre es 009 y soy mas pastuso que decirle a viajado a todos esos mocosos que se creen grandes por mirar parados Me he visto solo Esta vez vengo dolido, vengo pensativo, como así que concierto pro ayuda a Venezuela No estoy en contra de la ayuda hacia ellos, sino de todos esos artistas que se prestan para un concierto así ¿Y no hacen un concierto? Pro ayuda a Colombia ¿Qué vas a hacer con las regalías? Bueno, hay que pagar la promoción, los embarques, la distribución ¿Sabes? Esas limusinas no son gratis, lo que sobre va para el pozo Pro ayuda a niños de la Guajira, pro ayuda a Pacífico Colombiano, pro ayuda a tus padres para que al fin te vayas de la casa No, esa clase de obras no existen en este país Queremos solucionar los problemas de los vecinos Y nuestra casa está ardiendo en llamas Ya sé que estos videos se han vuelto solo de quejas Si las cosas no funcionan, debes quejarte hasta que tus sueños se hagan realidad Creo que es un pésimo consejo Señora, yo soy un pésimo presidente Y dejo este video hasta aquí Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos Por acá los estaré esperando Bye 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 You